Ranchos desolados por la falta de ganado es la situación que se vive en el municipio de General Terán a consecuencia de la sequía. El campo de la región cítrico de Nuevo León luce hoy con agua y pastizales. El problema que enfrentan los productores es que no tienen ganado debido a la sequía que azotó al Estado. Donde nuestros ganaderos se tuvieron que deshacer de casi todo el ganado. Mucha gente se le estuvo muriendo y mucha gente prefirió venderlo para recuperar algo. Lo vendían a un costo muy barato e ínfimo. Al llegar la lluvia los pastizales volvieron a brotar, los ríos y arroyos con agua, pero los potreros están vacíos, no hay ganado. Vendían cuatro o cinco animales y con ese dinero ahorita no compran más que uno. Entonces están los ranchos solos. En un recorrido por varios sectores de la región presenciamos ranchos y potreros con agua y pastizales, pero sin ganado, sorprendiéndonos que ni personas se veían por los caminos. Con imágenes de Ovidio Peña, José Brígido Aguilar, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!